Bienvenidos. Quise hacer este video pues he notado que muchas veces quienes se encuentran con mis videos me han cuestionado la pronunciación, diciendo que mi acento es muy pesado o que tengo una pronunciación horrible del inglés o que pronuncio mal algunas palabras. Así que vamos a poner las cosas en claro con pruebas. Por cada defensa que yo voy a hacer de mi pronunciación, ustedes van a oír a verdaderos estadounidenses diciendo lo mismo, de modo que ustedes van a ser los jueces. Ante todo para quienes me han seguido hasta ahora, yo siempre he admitido que he aprendido este idioma. Tengo mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos. Me he esforzado por mejorar mi pronunciación a través de todos estos años, aunque es obvio que tengo acento. Y la voz que la naturaleza me ha dado no suena muy agradable ni en mi idioma ni en inglés posiblemente. Es algo que no puedo evitar. Hice algunos videos de español y algunos angloparlantes decían que no les gustaba mi acento, aun cuando estaba hablando mi primer idioma. Quienes no simpatizan conmigo tal vez estarán diciendo, pues entonces para qué te metes de profesor. A ellos les respondo, si les disgusta mi acento y sienten que van a aprender a pronunciar mal el inglés conmigo, la solución es simple, dejen de ver mis videos. Nadie los está obligando. Sería yo un tonto si continúo quejándome de los videos de alguien cuando fácilmente puedo ver otros. Ahora pasemos a las pruebas. Hace poco alguien me dijo que estas dos palabras se pronuncian I'm, I'm y no am, como dije recientemente en un video. Ese video fue el primero que hice sobre una serie de videos llamado Inglés para flojos, un título con un poco de sarcasmo y a la vez que lo usé para llamar la atención. Si ven ese video yo menciono que estas dos palabras se pronuncian I'm, pero luego digo que hay otra forma popular de pronunciarlo, am, y les aconsejo a que usen más la segunda opción. ¿Y por qué? Simplemente porque los estadounidenses lo usan cuando hablan más fluidamente. Decir I'm puede detenerte un poco al tratar de ser fluido en tu conversación. Analicemos este comentario del cantante del famoso grupo Kiss, Paul Stanley. Aquí él está hablando de su método para no comer mucho, en donde él mastica bastante la comida, la saborea y luego la escupe. Método extraño, pero eso no importa, lo que importa es cómo él habla. Él tiene una forma de hablar del estadounidense promedio. Aquí él pronuncia am. Una rápida traducción. Y estoy sentado allí y digo ah, y estoy masticando todo, capturando todo el sabor de eso. Y luego lo estoy escupiendo, lo cual... And I'm sitting there. And I'm sitting there. And I'm like ah. And I'm like ah. And I'm just chewing everything. And I'm just chewing everything. Getting all the flavor out of it. Getting all the flavor out of it. And then I'm spitting it which. And then I'm spitting it which. Ahora escúchenlo y oigan si yo no pronuncié como él no pronuncié. Olviden el timbre de voz. Su voz es bastante grave y la mía no. And I'm sitting there. And I'm like ah. And I'm just chewing everything. Getting all the flavor out of it. And then I'm spitting it which. And I'm sitting there. And I'm like ah. And I'm just chewing everything. Getting all the flavor out of it. And then I'm spitting it which. ¿Y acaso pueden pronunciar I'm en este comentario? Por supuesto, es cuestión de estilo. And I'm sitting there. And I'm like. Lo único que tienen que entender es que la pronunciación am sí existe y se oye muy a menudo cuando se habla más fluidamente. Otros comentarios que he recibido es acerca del verbo poder en inglés. Muchos me recuerdan que se pronuncia can y no can. Si van a un diccionario, pues es cierto. La pronunciación ahí escrita es can. Pero en el inglés americano se acostumbra a exagerar este sonido al grado que puede parecer una E. A las pruebas me remito. Aquí está hablando Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Y a aquellos que nos dicen que no podemos, les responderemos con ese imperecedero credo que resume el espíritu de una gente. Sí, nosotros podemos. And those who tell us that we can't, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed, we will respond with that timeless creed, that sums up the spirit of a people, that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed, that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Ahora, yo les digo que todos pronuncian can así como Obama lo dijo. Pero nunca faltan los escépticos que pueden decir que como Obama tiene acento de afroamericano, él lo pronunció a su estilo y que ellos no quieren hablar así y bla bla bla. Entonces, oigámoslo de un blanco, del actor Shia LaBeouf, de su famoso video de motivación. Hazlo, si puedes. Do it. Yes, you can. Do it. Yes, you can. Les digo algo. Todos los nacidos en los Estados Unidos pronuncian esta palabra de una sola manera. Can. Can. Otros también me cuestionan cuando les digo que la negación can't, cuando se habla fluidamente, puede sonar tan igual como el verbo can. Es decir, la T final muy a menudo no se pronuncia. Esto es lo que dice Spongebob Squarepants o Bob Sponja cuando él quiere aprenderse todo un libro y no lo logra. No puedo hacerlo, calamardo. Como pueden notar, no pronunció la T final. Simplemente mostró una emoción de frustración para dar a entender que está usando la forma negativa. Es que tengo que imitar a Bob Sponja para decir que lo pronunció igual que él. I can do it. I can do it, Squidward. No me sale. No es fácil. Otra queja es de que estas dos palabras deben pronunciarse como I don't y no como yo lo he hecho. I don't sin la T final y la D con sonido de R. En primer lugar, yo he enseñado las dos formas. Si ustedes dicen solamente las dos palabras, ahí se pronuncia I don't. Y recomiendo en ocasiones usar la segunda forma I don't cuando esta es parte de una oración más larga, como por ejemplo I don't know anything. Cuando uno quiere ser más fluido, se van a dar cuenta que si la D entre vocales suena como R, las siguientes palabras se deslizan mejor. Pero qué mejor con un ejemplo. Aquí a la autora de libros de política conservadora, Ann Coulter, se le pregunta por el nuevo libro que está escribiendo. Ann, ¿quieres hablarnos de tu nuevo libro? No, no sé lo que va a estar en él hasta que lo escriba. Ann, ¿quieres hablarnos de tu nuevo libro? Ann, ¿quieres hablarnos de tu nuevo libro? No, I don't know what's going to be in it until I write it. No, I don't know what's going to be in it until I write it. Díganlo ustedes mismos con don't y van a ver que van a sonar diferente. No, I don't know what's going to be. Van a darse cuenta que es un poco difícil decir el don't completo. Oh, y a propósito, quizá algunos están criticando mi forma de pronunciar el nombre Ann, que más parece a un sonido E que E. Este es el mismo caso de Can. Es una tendencia de los estadounidenses de exagerar el sonido al grado que parece una E. Ann. Esta es una continuación del diálogo anterior. Bueno, pensé que tú has estado escribiéndolo, ¿no? Lo he estado haciendo. Well, I thought you've been writing it, haven't you? Well, I thought you've been writing it, haven't you? I have been. I have been. Algunos quizás van a decir, qué terrible pronunciación tiene este profesor. Bueno, pero yo no me estoy inventando esta pronunciación. Juzguen por ustedes mismos. Well, I thought you've been writing it, haven't you? I have been. Well, I thought you've been writing it, haven't you? I have been. Otra queja que tienen algunos es de que yo no pronuncio bien los nombres. En realidad yo siempre me aseguro de escuchar la pronunciación del nombre de alguien para decirlo. Recuerdo que una vez fui criticado por la pronunciación del nombre de este actor. Yo lo pronuncié Ashton Kutcher, Ashton Kutcher, con U, Kutcher, y muchos dudaron del resto de mi video por tan solo este nombre. Alguien hasta me dijo que se debía pronunciar Kutcher. Pues escuchemos a esta presentadora. Ashton Kutcher is a true renaissance man. He is Ashton Kutcher is a true renaissance man. Yo asimismo he admitido mis errores. Como todo ser humano que no es perfecto los he cometido de vez en cuando. Recuerdo que yo pensaba hace unos años atrás que entre comillas se decía Kutcher Kutcher. Luego me enteré de que se escribía así Kutcher Kutcher. Finalmente si alguien todavía es terco y dice Pues yo no quiero pronunciarlo como la gente de los Estados Unidos. Quiero hacerlo como en mi clase de inglés. Pues nadie te lo impide. Pero me parece extraño no querer pronunciar como la mayoría de los estadounidenses. Este inglés que muestro no es de gente de poca educación. Es el inglés de la gente de clase media para arriba. Es lo que se oye en la mayoría de personas. Muchas gracias por su tiempo.